Furia, 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 dejen de pedir Furia, 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 dejen de pedir Día, tía, te columpias Furia, 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 dejen de pedir Furia, 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 dejen de pedir Día, tía, te columpias Ya no tengo vergüenza pero cuido los modos La perdí cuando descubrí que moriré solo Que cuando cierre el párpado no habrá nada Que mismo puede que, que planeé mi última jugada Con ganas de descargar, búscala Que más daño, que se abacala Si te la llevas a raíz de la sustancia volcada Vicios no son principios, era de la manada Pero hablo mi pene y aquí cada uno juega Como puede, es ley de vida Me gustan cuatro cosas y tres son nocivas Normal que ya no mida, que me ría Que salga perdiendo si me fijo en la balanza Tengo una ex que es una payasa Con los colegas siempre guasa U.m. fracasa Un caso conocido La educación aquí es negocio Cada año te inculan 1.230 euros de matrícula Un pistolero a falta de bala Guantarra Las cosas en el país van a peor Aclarar mi futuro huele a farol Robos, borreísmo, corrupción Males variados Remove de forma brusca Obtendrán el preparado Mi ciudad apesta Aquí la enfermedad se parta A pie de pista A ras de suelo Antes que morir te vendo el primero Dímelo dinero Mueve, bebe, fuma, tose Coser un valor sin fe a tu ciudadera de deporte Repite Los dólares dirigen Escoge un valor de cien Abran billeteras No se irá en pie Las cosas están así Y no se que hacer Me lo planteo catorce veces Y no se que hacer Furia 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 Dejen de pedir Furia 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 Dejen de pedir Y aquí ya te columpias Furia Furia Lo que nos reina Y ahí Furia Y ahí Y ahí Y ahí ¡Gracias! 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 Gracias.